Laboratorios Medix presenta Queridos amigos, es un grande gusto saludarles e iniciar este programa hablando de unos personajes que siempre han sido fascinantes para todos nosotros los seres humanos Me refiero a esos seres espirituales, celestiales, conocidos de manera amplia como ángeles De ellos sabemos muchas cosas que Dios nos ha querido revelar Sabemos que son hermosos, de una hermosura sin cuerpo que son extraordinariamente veloces y que por ello tienen alas Y sabemos que cada uno de nosotros cuenta con un ángel asignado por Dios para nuestro cuidado El ángel de la guarda El término ángel se deriva del griego angelos Que significa enviado o mensajero La Biblia distingue los ángeles malos o demonios y los ángeles buenos Entre estos designa en particular a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Da también la Biblia otras denominaciones colectivas que Dionisio organizara en nueve coros Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles El ángel custodio está asignado a cada persona para protegerla y para acercarle los mensajes de Dios para su salvación El ángel de la guarda llevará personalmente ante Cristo a cada ser humano para su juicio individual Con el deseo de su ángel de que pueda salvarse Los demonios son ángeles caídos que se separaron de los ángeles buenos después de la creación Por su negativa a someterse a la voluntad divina Con respecto a la bienaventuranza sobrenatural le dijeron a Dios Non serviam o no obedeceré Pues llenos de celo hacia la criatura humana no quisieron someterse a su servicio Es por esto que Satanás desea la destrucción del hombre por celo y por odio a la criatura En la que Dios puso todo su amor creándola a imagen y semejanza suya Queridos amigos hoy nuestro tema como usted ve son los santos ángeles Ya Marisa comenzó el programa hablándonos sobre quienes son estos seres espíritus puros Porque usted nos lo pidió hoy el tema los ángeles Y para desarrollar este tema desde la sana doctrina Recibo con afecto al padre Antonio María Cárdenas Él es sacerdote de la orden de los canónigos regulares de la Santa Cruz Y el padre Antonio María Cárdenas es también el secretario de la obra de los santos ángeles Padre Antonio María muchas gracias bienvenido Roberto un placer estar aquí muchas gracias por abrir este espacio Es tan necesario hablar de los ángeles en un momento en el que parece que han sido secuestrados Por prácticas ajenas a la fe ¿no? Claro hay que rescatar a los ángeles porque son un tesoro preciosísimo de nuestra fe Y una ayuda grande para nuestra vida En todos nuestros acontecimientos los ángeles nos vienen a ayudar De hecho los teólogos dicen que nada de lo que le ocurre a los hombres es indiferente a los ángeles Todo lo que nos ocurre en nuestro diario vivir tiene una importancia para el mundo de los ángeles ¿Esta angelología, el estudio de los ángeles, las jerarquías angelicales, querubines, serafines, tronos, potestades, principados, ángeles, arcángeles? ¿Todos tienen relación con los seres humanos o solo algunos de ellos? Bueno, la carta a los hebreos dice que todos son enviados para ayudar a los hombres Carta a los hebreos capítulo 1 versículos 13, 14 Los ángeles todos tienen una relación con nosotros, con el mundo material Hay unos ángeles que son los ángeles de la guarda Que vienen a estar más cercanos con nosotros los hombres Santo Tomás de Aquino dice que todos los ángeles desean ser ángel de la guarda de un hombre Porque así imitan a Jesucristo Jesucristo se despoja, se baja como dice San Pablo de su condición divina Toma la condición de un esclavo Los ángeles entonces también quieren humillarse, digámoslo así, y servir al hombre Entonces un serafín anhela ser ángel de la guarda Un querubín que quiere ser un ángel de la guarda Entonces cuando un serafín cumple tareas de ángel de la guarda Parece ser que por ejemplo San Francisco el padre seráfico tenía un serafín No tiene ventaja frente a alguien que tenga un ángel de la guarda Un simple ángel de la guarda Porque un serafín cuando cumple tareas de ángel de la guarda Se despoja de sus facultades como serafín Y actúa como ángel de la guarda sin ningún problema En la manera como ellos tienen de seguir a nuestro Señor Jesucristo He tenido esta idea, padre, desde hace tiempo, mire, que Dios estaba creando al ser humano Venían algunos ángeles a ver qué hacía, ¿no? Con tanto empeño, con tanto amor ¿Qué haces? le pregunto a alguno Estoy creando al hombre ¿Para qué? Para amarlo ¿Y nosotros entonces qué? Ustedes fueron creados para servirlo No No lo serviremos Y la rebelión Y estos ángeles que se rebelan caen y son los demonios Yo quisiera saber si lo que les dije es cierto Pero antes veamos ¿Qué es esto de los ángeles caídos? Los demonios El cuarto concilio de Letrán del año 1215 En referencia a la caída de los ángeles Establece que no todos los ángeles han recibido la perfección sobrenatural Para la que están destinados Por lo que algunos de ellos pecaron y fueron condenados para siempre El diablo y los demás demonios fueron creados por Dios Buenos por naturaleza Pero por decisión propia pecaron y se hicieron malos El pecado de los ángeles caídos consistió en que deslumbrado Luzbel por su propia gloria Olvidó su dependencia de Dios y se opuso a ser criatura Su lucha contra Cristo y toda su obra de redención Hace pensar que Lucifer se resistió a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios encarnado El corazón y la cabeza de toda la creación En la etimología hebrea Satanás significa el adversario o el acusador Y en el Nuevo Testamento se le identifica como diablo Príncipe de las tinieblas o príncipe de este mundo El pecado de los ángeles es irremisible tal y como lo establece la escritura Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro Los entregó para ser custodiados hasta el juicio Destruyó a los que no le creyeron Y a los ángeles que no mantuvieron su dignidad Los tiene atados con ligaduras eternas bajo tinieblas Para el juicio del gran día Ambos textos reflejan la acción de Dios Hacia los ángeles caídos Tras haber cometido el pecado de soberbia